Con la venia de la presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, en nuestros pueblos indígenas descansan nuestras raíces, es donde nuestra identidad tiene origen. Aquí se encuentra un vasto conocimiento que se ha heredado de generación en generación. La lengua y dialectos indígenas son el mejor ejemplo. Los pueblos y comunidades indígenas forman parte sustancial y entrañable de la nación mexicana. Son el sustento del perfil multicultural de México. Constituyen un componente principal de nuestra diversidad cultural. La riqueza cultural de nuestro país se nutre de las 68 lenguas indígenas que se han podido conservar hasta el día de hoy. Estas lenguas se agrupan en 11 familias lingüísticas y cuentan con 364 variantes dialectales. La población mexicana es de 126 millones de personas, de las cuales 25 millones se autodescriben como población indígena, 7 millones son hablantes de alguna lengua indígena. Esto nos da claridad que con la aprobación de este dictamen estamos beneficiando a un alto número de mexicanas y mexicanos. Sí, es verdad, esta reforma es un acto de justicia en favor de los pueblos indígenas, pero también debemos aceptar que el Estado y la sociedad han convalidado una dolorosa realidad, donde los pueblos originarios padecen pobreza y marginación en niveles hasta tres veces más agudos que la población no indígena. Los mayores rezagos en acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, el trabajo, la justicia, lo registran precisamente comunidades indígenas. Quiero externar una felicitación al diputado Irán Santiago Manuel del Grupo Parlamentario de Morena por ser el diputado iniciante del presente dictamen. Sin embargo, también invitarlo a encauzar luchas sociales con coherencia. Invitemos a votar por la materialización de los derechos, porque la letra no es garantía si no posee detrás los recursos suficientes para cristalizarla en nuestra sociedad. Porque debemos de recordar que en los últimos dos años el Grupo Parlamentario de Morena apoyó la reducción en un 50% del presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Eliminó también el programa Casa de la Mujer Indígena que protegía a las indígenas violentadas. Y hace tan solo una semana, su servidora estaba aquí, en esta tribuna, defendiendo y evitando la eliminación del programa de educación indígena. Pero el grupo de la mayoría, que se dice llamar los defensores de los pobres, lamentablemente no lo aprobaron. Y a esto debemos sumar la construcción del tren faraónico que viola el derecho de los pueblos mayas a la consulta libre, previa e informada, apegada a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyará este dictamen, porque tenemos un compromiso con el desarrollo y la promoción de la cultura indígena, aunque sería más agradable apoyar la coherencia y la integridad en la defensa de los pueblos indígenas de nuestro país. Es cuanto, Presidenta.